Y hoy en Negocios les traigo una historia maravillosa. Se trata de Gota de Leche, que a propósito está cumpliendo 100 años. Salas Cunas, las primeras que hubo en la ciudad de Medellín. Yolanda Gómez es la directora de Gota de Leche. Pues bienvenida Yolanda a Negocios, qué bueno tenerla acá. Y cómo así que todo empezó con una gotica. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor poder compartir esta historia. Efectivamente, hace 100 años, el 17 de mayo de 1917, un sacerdote jesuita decidió aportarle una gotica de leche a mamás gestantes. Al pasar los días, ellos se dieron cuenta que esa mamá gestante estaba teniendo su bebé y lavaba ropa en la playa, en la quebrada que pasaba por la playa, que era la quebrada Santa Elena, o iban a trabajar en servicios generales y su bebé estaba al lado. Entonces decidieron guardar a los niños para que las mamás puedan trabajar. De ahí que nuestra misión sigue siendo esa, aportarle un desarrollo integral a los niños de primera infancia mientras las mamás trabajan. En 1917 eran 40 niños, hoy son más de 400. ¿Cómo ha sido ese crecimiento, digamos, para poder lograr esta cobertura? Bueno, este crecimiento se ha logrado gracias al aporte incondicional de empresarios, de fundaciones de segundo piso, de entidades que han creído en la primera infancia y que le han apostado a este gran proyecto y a este gran proceso. De ahí que estamos llegando a los 100 años, beneficiando a miles y miles de generaciones y encontramos historias muy bonitas a lo largo de toda esta trayectoria. Yolanda, ¿cómo ha sido ese proceso para que haya un servicio más integral y sobre todo también certificado? Bueno, ha sido colaboración y sentido de pertenencia de todo un equipo interdisciplinario. Ha habido cualificación para lograr que los procesos misionales estén certificados bajo la norma ISO. Tenemos tres procesos fundamentales y los pilares son atención nutricional, atención psicosocial y atención pedagógica. Hemos procurado que los niños que atendemos, que son de vulnerabilidad social y económica, tengan un servicio de muy alta calidad. Ese conocimiento cada vez más cercano de las familias, sus necesidades y sobre todo para poder establecer cuáles van a ser los horarios, cuál va a ser ese complemento que le vamos a dar en este espacio para que realmente crezcan sanos y felices. Efectivamente, hay una caracterización de las familias. Hemos detectado que el 66.6% de las familias son disfuncionales, donde es la mamá la que atiende el hogar o es la abuelita. Pero también hemos detectado que la mayor parte de la población beneficiaria son de la comuna 8. Tenemos niños de barrios como Enciso, de Caicedo, de Villahermosa, tenemos algunos de la sierra, donde existe bastante vulnerabilidad. El proceso de admisión es complejo para ellos porque desde agosto empezamos ese proceso de estudio de qué familias son las que realmente necesitan nuestro servicio y van a ser beneficiarias. estudiamos sus documentos, hacemos una entrevista con ellos, revisamos su nivel de CISB y de acuerdo a eso determinamos en noviembre quienes ingresan el siguiente año a gota de leche. Realmente finalizando el año son muy escasos los cupos que quedan, son cerca de 70, 80, los niños que terminaron a los 5 años y pueden ingresar los bebecitos a continuar ese proceso de esa primera infancia. Y a propósito de esta celebración, la idea es continuar otros 100 años más. ¿Cuáles son esas estrategias que permitan mantener este proceso, pero también por qué no ir buscando las maneras de crecerlo? Bueno, para poder vincularse a gota de leche es muy fácil. Es simplemente tener el interés, las ganas, se puede apadrinar un niño, se pueden vincular beneficiando a alguno de los proyectos sociales que nosotros les podemos presentar de acuerdo a nuestras necesidades y hay que tener en cuenta también la línea de acción de aquellas empresas o aquellas personas jurídicas que desean aportarle a esta primera infancia. Realmente las necesidades son múltiples, son necesidades económicas, necesidades materiales o también los invitamos a vincularse como voluntarios a recibir un abrazo, una sonrisa de un niño a compartir una tarde linda con ellos o con las familias. Pues Yolanda, felicitaciones a usted, a todo ese equipo maravilloso humano que hace posible que hoy ya sean 100 años los que cumple gota de leche. No, mil gracias, mil gracias por esta invitación y realmente están todos, todos cordialmente invitados a que conozcan gota de leche, a que se vinculen, a que ingresen a gota de leche y ven el pedacito de cielo que hay allá y se respira un aire, un espíritu de alegría, de felicidad, de amor de los niños y se los ve felices. Vale la pena invertir en la primera infancia, vale la pena invertir en gota de leche. Son 100 años de esfuerzo, de múltiples voluntades, de múltiples entidades, así que los estamos esperando. Este es Negocios.